Infopork.com Buenas tardes, soy Alberto Peláez, director general de la empresa Tratecosa Sociedad Anónima. 20 años ya en el rubro acompañando al productor Porcino. Nuestros servicios siguen siendo en primer nivel el tratamiento de afluentes y el asociamiento general al productor en cuanto a lo que sea residuo líquido. Porcino, acompañando una vez más, como digo, al productor desde hace 20 años en este 12º Congreso Nacional de Producción que se realiza en Mar del Plata. Tuvimos un año de amplio crecimiento, una demanda bastante importante de nuestros servicios, un requerimiento de nuestros servicios, lo cual nos compromete a seguir avanzando en técnicas de aplicación, en conocimientos y en asistencia al productor fundamentalmente que es como parte de nuestra familia. Visite www.infopork.com